La izquierda lo ha apostado todo a las políticas de identidad. No queda nada de lo que algún día fue. Ni igualdad de oportunidades, ni justicia social, ni políticas de progreso. Han abandonado hasta la lucha de clases, porque su única obsesión es su agenda identitaria. Colectivizan a las mujeres, patrimonializan la defensa de los derechos LGTBI, expulsan a quienes no pensamos ni piensan como ellos. El legado político de este Gobierno será la polarización, la destrucción de las instituciones, la deslegitimación del contrario y una realidad política en blanco y negro, que exige adhesiones ciegas en lugar de consensos. Y, mirad, desde los principios liberales también confrontaremos con una derecha conservadora a la que el reformismo le produce un rechazo patológico, y cuya máxima ambición es heredar el poder volver al statu quo de hace diez años y perpetuar una concepción de España anclada en el pasado. Confrontaremos, por supuesto, con una derecha iliberal, con una derecha identitaria ultra y populista, que añora un país que nunca existió. Esa otra derecha reaccionaria, como su espejo en la izquierda, solo ofrece demagogia, pasado y nostalgia. Supone un reto enorme para la convivencia democrática de nuestro país. Y por eso nos tendrán enfrente.